Gracias por ver el video Les comento que próximamente vamos a cambiar el nombre, el concepto, se va a llamar Conexiones, que no nos cambia nada en formato, pero sí para abarcar un poco más se va a llamar Conexiones y por ahora estamos en Conexión Paranormal. Nosotros pues para empezar de lleno en el tema, en la materia, vamos a un corte y volvemos con nuestro primer invitado que nos va a traer un interesante caso de allá de donde es, porque es de Querétaro, para que la gente que nos ve fuera y sobre todo el interior del país conozca más de lo que tenemos en todo nuestro país, en nuestro México. Vamos a un corte y volvemos con nuestro primer invitado. Avistamientos increíbles que surcaron los cielos de Italia en los 50, simples avistamientos o la evidencia de algo más. Evidencia de no solo visitas, evidencia de una posible convivencia, una amistad con seres del espacio exterior. Estefano Brecha, en 2007, publica diferentes evidencias que muestran que estos seres ya llevan bastante tiempo entre nosotros. Es por eso que TercerMilenio.tv te presenta esta investigación con todos los documentos, todos los protagonistas de esta coexistencia que al parecer ya lleva muchos años. Somos parte de un vínculo con inteligencias de otros mundos, un vínculo que nosotros no escogimos. Amigos que ya están entre nosotros, no solo para convivir, sino para ayudarnos. Una relación de amigos. Amistad. Solo por TercerMilenio.tv Ya estamos aquí nuevamente con ustedes, agradeciendo su espacio que nos dedica para vernos como cada semana en este programa de conexión paranormal. Próximamente conexiones desde TercerMilenio en vivo desde México. La grande nos chitlan para todos ustedes. Y aquí está nuestro invitado. Su nombre es Eduardo. Pues Eduardo, un placer que estés aquí. Y aprovechando tu visita al DF. Y quiero, no sé, nos gustaría que te presentaras y nos platicaras. ¿Quién es Eduardo? ¿Qué haces? ¿Cómo es que te metiste a este mundo? Claro que sí, Roberto. Pues ante nada, primero que nada, darles las gracias por la invitación aquí a TercerMilenio, en especial al programa Conexión Paranormal, que próximamente es un bueno, es Conexiones. Y bueno, pues Eduardo Escoto, su servidor, soy un investigador de fenómenos paranormales en la ciudad de Querétaro. Comienzo hace aproximadamente 12 años escribiendo en una revista de nombre Zona Siniestra, que tenía una revista de distribución nacional. Y que posteriormente, bueno, pues ya comienzo en radio y después en televisión, con un programa titulado Un Paso por Shambhala. Posteriormente me voy a Factor Desconocido, con Arturo León, que fue, ¿quién es? Miembro de CIFEAC. En el momento. Sí, así es. Sí, Arturo, no sé mucho que no diga de él, pero oye, tú eres de Querétaro. Así es, soy originario de Querétaro. Y bueno, pues dentro de la experiencia que he tenido de investigaciones y de personajes que hemos entrevistado, usted puede hablar de los últimos y los más recientes. El contactado Claudio Pastén, es un contactado chileno. Los doctores Hurtag. Sí, Hurtag. Los señores Hurtag. El doctor James Hurtag, para las personas que no lo sepan, es el autor del libro Las Claves de Noh, uno de sus grandes bestsellers. Y bueno, pues muchas, muchas personalidades que hemos tenido a lo largo de estos 12 años, la investigación de este tipo de fenómenos, pues conocer bastante de esto y conocer tanto de fenómenos paranormales como de fenómenos obvio. Sí, porque antiguamente, y digo antiguo porque ya no se da como ahora, que dividíamos el fenómeno, ¿no? Había grupos que investigaban solamente lo paranormal, bueno, no paranormal, los supranormales, los fantasmas, los médiums, los espíritus, que venía siendo este conjunto de fenómenos que se dan, digamos, cuando uno muere, pero también había el que estudia el fenómeno ovni. Y cuando pasaba esa cuestión del fenómeno ovni, pues se separaba, ¿no? Claro. Después se avanza y se da uno cuenta que al ir por un caso encuentra el otro. Entonces tienes que, mira, ya nos desaparecimos. Tienes que adaptarte a la situación y tratar de alternar tanto uno como otro, ¿no? Bueno, a mí se me ha dado esa particularidad, incluso casualmente a mí me fascina el fenómeno ovni. Es mi fuerte, podría decir yo, pero yo he escrito más de sobrenatural. En este caso yo creo que también el tema que tú manejas, lo que tú haces, están... El tema que tú haces, que tú pones, lo que investigas, también alternas. Entonces, claro, pues dentro de esto, los fenómenos paranormales, bueno, pues abarcan, y como lo platicábamos hace unos momentos, abarcan tanto fenómenos de pottergeist, apariciones fantasmales, así también como el fenómeno ovni, el fenómeno del contactismo, y todo ese tipo de fenómenos que se dan, que no tienen una explicación lógica, una explicación normal, entonces es cuando se va uno a los ámbitos paranormales. Claro, claro, y como no se me sucede a mí, yo creo que a todos les sucede, que vas por un, no sé, un avistamiento, un caso de ovnis, y encuentras algo de lo paranormal, de pantanos, o de poltergeist, algo de este tipo, y vas por el otro y sale también diferente. Un caso, por ejemplo, el tema que hoy vamos a tratar, que también se relaciona en los dos campos, que es el de las brujas. Claro, las brujas, tú supones que una bruja es una señora viejita, malévola, que como le decían en los cuentos, como la vemos en las historias, en las películas, y cuando te adentras a ello te das cuenta que vuelan, y vuelan en bolas de lumbre, bolas brillosas, que viene siendo muy parecido con las descripciones que hay del fenómeno ovni, y ahí empiezas a alternar, entonces tienes que separar y tienes que ver qué cosa, cuál es cuál, ¿no? Y te digo, el tema de andar en estas cuestiones te da para las dos investigaciones, y creo que es interesante, y tú lo has sabido mover, lo has sabido separar, y en esta ocasión, pues, ¿qué más has hecho? ¿Cómo tienes un programa, no? Sí, tenemos el programa ya con dos años al aire, el programa se llama Misterios Revelados, ya somos un equipo de investigadores, pues ya bastante grande. Se han ido acoplando. Nos hemos ido acoplando, contamos con algunos de los mejores especialistas en fenómenos paranormales, en todo tipo de situaciones, les puedo decir que... ¿Por qué no se tiene que agrupar de gente que te ayude, no? ¿Por qué no? Claro, en cuestión del fenómeno ovni, bueno, pues en ocasiones nos acompaña mi compañero y amigo, el periodista investigador Johanan Díaz Vargas, quien tiene el programa de Tercer Milena de Noticias, y quien está... El buen yogis. El buen yogis. Y bueno, tenemos también al maestro Ángel Farpón Orozco, este reconocido investigador en arcoastronomía, así también como al maestro Erick Soham, un parapsicólogo muy reconocido, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Él estuvo durante muchos años en este programa, ícono de la radio terror en México, la mano peluda. Con Juan Ramón. Con Juan Ramón Sáenz, que me parles. Así es. Entonces, te has armado, te has rodeado de gente importante para sacar tus conclusiones, tus investigaciones. ¿Y tu programa, cara, cuándo es? El programa Misterios Revelados, bueno, se transmite todos los jueves en punto de las 8 de la noche, en RadioCiudadYPoder.com. Les repito, Misterios Revelados, 8 de la noche los jueves, en RadioCiudadYPoder.com. Y tenemos una repetición, que son el mismo día jueves, en punto de las 10 de la noche, en nuestra página web, que es MisteriosRevelados.com. Si quieren agregarme en Facebook para algún, algo que quieran saber más del programa. O que te comenten algo, ¿no? Claro, o que tengan algún comentario, bueno, lo pueden hacer. Mi Facebook está bastante fácil, es YoSoy, así tal cual, YoSoy Eduardo Escoto. YoSoy Eduardo Escoto, y el Facebook del programa es Misterios Revelados. Bueno, y ahora platicanos tus casos, ¿qué hay de ello? Bien, pues, algunos de los casos más impactantes que me ha tocado investigar, y que me han dejado algún impacto como investigador, han sido en específico tres. A manera de resumen, les comento que se realizó la investigación en esa casa tan conocida de la señora Claudia Mijangos Arzac, quien en abril de 1989 asesinó a Cuchilladas a sus tres hijos. Bueno, pues, realizamos una investigación de campo, pues, algunos investigadores que nos quedamos toda una semana completa. Para la gente que no es de México, de Querétaro, que no saben bien sobre este caso, pláticanos un poquito. Bien, en lo que es el día 23 de abril de 1989 en la ciudad de Querétaro, Claudia Mijangos Arzac, madre de tres niños, sufrió una alteración en su mente, que esto ya fue comprobado después por los médicos especialistas que le atendieron, una afectación en el lóbulo temporal izquierdo, hizo que Claudia Mijangos comenzara a escuchar voces que le indicaban esquizofrenia, que comenzara a escuchar voces, una voz masculina que le decía que el mundo se estaba acabando, que Mazatlán estaba en guerra, ella era originaria de Mazatlán. Y bueno, pues, entre esos mensajes que le daba esta voz, fue muy clara, le dijo que tenía que asesinar a sus tres hijos para que no vieran lo que estaba ocurriendo afuera. Ella toma cuchillos, son en total cuatro cuchillos de la cocina, y le asesina entre las cuatro y cinco de la mañana a sus tres hijos, inclusive provocando en algunos de ellos heridas muy, muy graves, como el cercenamiento de algunos miembros. Y posteriormente, bueno, pues ya llega a las autoridades, detienen a Claudia Mijangos, se la llevan a un área específica, a un área psiquiátrica. ¿Los dos niños fallecieron? Sí, los tres niños fallecieron. Eran Ana Belén, Claudia María y Alfredo, el más chico tenía seis años de edad. Entonces, es un caso que hasta la fecha sigue siendo un estigma para Greta. ¿Ella está presa? Ella está presa, actualmente está en el área psiquiátrica del penal de Tepepan, aquí en la Ciudad de México. Va a salir libre en el año 2019. Está a punto de cumplir su condena. Otro de los casos que para mí han llamado mucho la atención y que me tocó investigar de la mano del equipo de parapsicólogos de la mano peluda, junto con Juan Ramón Sáenz de la mano peluda, fue el caso de dos personas en Querétaro, dos personas que hace 25 años aproximadamente jugaron a la ouija. Esto por, después de haber sufrido una agresión sexual de parte de uno de sus familiares, ellos deciden jugar a la ouija para tratar de entablar comunicación. Sí, para entablar algún tipo de comunicación con seres de bajo, astral y hicieron contacto con un demonio, el cual trajo a otro tipo de seres muy poderosos. Y esas dos personas en la actualidad tienen ese problema. Me tocó realizar esa investigación con Juan Ramón Sáenz en el año 2004, una investigación impactante, que nunca me había tocado ver un caso tan singular. No era una posesión demoníaca como tal, porque no se daban ciertas circunstancias. Sin embargo, si había presencia de seres oscuros, esto ya lo ha dado a conocer por los parapsicólogos. Fíjate que es muy interesante. La semana pasada tocamos sobre exorciones, posesiones diabólicas. Si hablábamos de esto, de que no es recomendable que jueguen con esas cosas, porque luego lo agarran como un juego, que no es sano, que no es prudente, ya que la mentalidad de las personas varía. Algunas son muy sensibles y ahí es cuando viene el problema de que puede ser psicológico o puede realmente estar jalando alguna energía que es negativa y pues tener mucho cuidado con ello. Si no saben, ni se metan, ni toquen nada. Y si tienen, por desgracia, algún caso de este tipo, pues que acudan con especialistas, tanto en lo científico, en lo religioso y en estos temas, con especialistas, porque habrá quien explote o saque provecho de su caso y no le va a ayudar a nada. Entonces tener mucho cuidado con ello y si es posible, pues ni siquiera toquen esas cuestiones que no son buenas. Sí, se abren puertas dimensionales muy fuertes que después es imposible cerrarlas y bueno, entran una cantidad de seres que son muy, muy malignos, muy dañinos en cuestión tanto psicológica como a nivel físico y espiritual. Claro, claro. Tú no seas un caso bueno. Vienes con algunos, pero yo creo que por tiempo y esperando a la próxima vez que nos acompañes y estés aquí con nosotros, contándonos lo que haces, lo que tienes, nos presentes periódicamente algo de tu material. En este momento traes unas fotos muy interesantes y no sé si quieres, nos puedes ir platicando de ellas. Sí, hay dos fotos que me gustaría que sacáramos ya al final de ese video que traigo, ese material, pero hay una foto, por ejemplo, esta. Yo pido disculpas, estamos en vivo y vamos a estar con los inconvenientes que un programa en vivo representa. Aquí vamos a presentarle esta fotografía para que usted vea y nos la vas platicando, ¿no? Sí. Esta imagen que ven en su pantalla, bueno, me la hizo llegar una persona que por razones obvias tengo que guardar su identidad allá en la ciudad de Querétaro. Esta señorita, bueno, nos comentaba que en su casa habían estado sucediendo una serie de cosas paranormales. Una de ellas, y la más fuerte, fue esta fotografía. Esta fotografía se da después de otra serie de fotografías que fueron tomadas a sus mascotas y al preguntarle, al cuestionarle sobre si practicaban algún tipo de rituales o algo, primero que nada estuvieron jugando a la Ouija. Lo que mencionamos, ¿no? Eso, exactamente. Primero que nada fue eso. Posteriormente, bueno, se habló de un altar a lo que es el culto a la Santa Muerte. Entonces ya con apoyo del maestro Erick Soham se le mandó esta imagen. Es una imagen impactante. Fue después de una pijamada en la que su hermana, bueno, después de algunas copitas... Sí, descríbenos lo que estamos viendo aquí. Queda exactamente tirada en el piso. Ahí se durmió. Y pues ahí a su hermana se le hizo fácil tomarle una foto para después burlarse de ella. Es ella que está acostada se durmió ahí. Ah, sí, se durmió. Pero su sorpresa fue grande cuando ven la fotografía tomada con un celular marca LG. Bueno, este celular, bueno, toma la fotografía y cuando la ve pues se sorprende lo que hay exactamente encima de la cabeza de su hermana. En la opinión del maestro Erick Soham un experto parapsicólogo bueno, pues es precisamente la representación de una mano física sí, porque recordemos que las fotografías pueden tomar varios planos dimensionales. Esta sería una forma física una representación física de una mano de un ser de oscuridad. Perfecto. Y se ve claro la mano. Sí, es importante mencionar que esta foto... Nada más salió en esa foto. Sí, nada más salió en esa foto. Es importante recalcar esto. Esta fotografía, bueno, antes de mostrarla, antes de hacerla pública pasa por todo un filtro de investigación con uno de nuestros diseñadores que es experto en Photoshop y en algunas otras herramientas para edición de imagen y en su punto de vista de él, bueno, la imagen no está alterada, trae todavía los registros de lo que es la cámara con la que se tomó el aparato, el celular, la hora y la fecha. El data, ¿no? Trae todos los datos originales de la imagen. Pues es muy interesante este caso. ¿Cuándo fue? Este fue el año pasado. Por razones obvias, los papás de estas chicas no quisieron que se realizara la investigación de campo en ese lugar. Sin embargo, con la actividad sobrenatural sigue... No, y es muy entendible porque mucha gente prefiere y te dice yo te doy esto pero no me metas, no me quiero saber nada y ahí está. Y así nos llega mucho, mucho material y no, pues es interesante. ¿Tú traes otra? Sí. Quiero mostrarles la imagen que se tomó en un accidente de tránsito muy fuerte en la carretera México-Querétaro hace aproximadamente tres años en el que un camión de volteo, bueno, pues golpeó a un autobús de pasajeros exactamente a la mitad de lo que es el tanque de gasolina explotó Eso también fue en Querétaro Eso fue en Querétaro en la carretera México-Querétaro Esta fotografía fue tomada por un fotoperiodista de nombre Juan Contro que trabaja en un periódico de los más reconocidos en Querétaro el periódico Noticias y, bueno, en la imagen se puede ver claramente un cráneo ¿Es una persona que iba allí? Esto es importante porque el lugar donde se realizó donde sucedió este siniestro estaba completamente alejado de la ciudad Entonces al momento de trasladarse que les dieron el aviso de que hubo un accidente muy fuerte llegaron y ya lo que es autoridades de protección civil de hecho ya tenían algunos letreros en el que ya estuvieron retirando los escombros y retirando los cuerpos de las personas que quedaron pues ahí calcinadas Esta fotografía se la mostramos a un médico un médico cirujano que trabajó algún tiempo en el servicio médico forense en su punto de vista como profesionista nos dice que lo que son las personas o los cuerpos que de alguna manera quedan calcinados quedan solamente de dos maneras una es con pedazos de piel cayéndose o quemada o la otra es que el esqueleto o los restos quedan completamente negros entonces llama la presencia lo que sea puede ser un efecto óptico no lo sabemos pero es muy interesante Una calavera muy limpia muy nítida que está en la parte central para las personas que no la ubican en estos momentos está en la parte central de la fotografía a ver si se puede ver ahí ahí está ahí está pues muy interesante ¿esto cuándo fue? esto fue hace tres años con un autobús ómnibus de México se calcinó y salió esto en la fotografía 23 personas perdieron la vida en ese siniestro interesante no sé si nos quieras platicar o yo creo yo creo que por tiempo te invito a que nos acompañes a futuras a futuras futuros programas que estés aquí con nosotros y nos estés presentando más de lo que tienes más de lo que haces que yo lo veo interesante y también como lo mencionas también abordas y tocas el tema de los no identificados que sería para nosotros también nosotros alternamos y alternamos tanto que próximamente viene una contactada a contar su experiencia y también nos gustaría que nos hablaras de ese otro fenómeno otra esa otra cuestión de los no identificados y lo que es y ahorita pues para que la gente te ubique un poco más para que la gente que nos acompaña de conexión pues sepa quién eres y qué haces y pues para mí es impactante tu trabajo eres pues yo no me junto con cualquiera tú tienes de saber por las cuestiones de cómo soy incluso tengo muchos problemas por cuestiones de que hablo a veces muy directo para las personas y les digo lo que es no les gusta mucho es quién seguir en su mundo y pues lo que tú traes me agrada nos gusta yo creo que la gente está igual le gusta tu tema lo que haces y vas a vas a yo creo que van a preguntarte muchas cosas y por eso mismo pues déjanos otra vez tú tú cómo te localiza la gente antes que nada si me gustaría no ir al video traemos tu video pero hay una fotografía yo prefiero que se queden con ganas para que después veamos qué más pero sí esta fotografía aquí está esta fotografía fue captada durante una investigación en el museo de la ciudad en Querétaro en donde una de las personas que iban invitados que estaba fugiendo como investigador esa noche es un luchador profesional de nombre del Brujo Maya bueno toma una serie de fotografías con su iPhone en una de estas fotografías en una ventana que coincide exactamente con el momento en el que se estaba viviendo detención en ese momento logra captar en la parte inferior de la pantalla tú vas a un caso llevas a unos amigos el amigo toma esta fotografía y es esta sí esta es la fotografía tratamos siempre de que las investigaciones que realizamos a nivel sobrenatural investigaciones de campo llevar a personas que no tengan exactamente nada que ver en el equipo de investigación para que vean que no se truquea nada que no se hace ningún experimento para recrear fantasmas y dejamos que ellos mismos tomen sus fotografías y que después las compartan entonces esta fotografía fue tomada en ese momento y fue compartida exactamente en el momento que fue tomada y es muy interesante porque se habla de una aparición de una niña en la biblioteca infantil del museo de la ciudad que es esa ventana esa parte de adentro de la biblioteca infantil y en la parte inferior derecha tenemos en la ventana sobre el vidrio tenemos una figura de una niña se ve una niña yo les voy a señalar para que ustedes vean y ubiquen y busquen es aquí no sé si la puedan ver aquí se ve una niña que truta y pelo como fleco y está parada ahí detrás de la ventana al parecer así es y es una foto bastante impactante les recomiendo que posteriormente en futuros programas si me lo permites algún día que vuelva a estar aquí que coincidamos pues mostrarles la investigación sí que sería muy bueno y yo te comprometo si tú gustas acompañarnos para que nos vengas a hablar más ampliamente de este caso que lo veo interesante y como tú dices lo tomó una persona ajena a tu grupo y que iba acompañándonos en ese momento y pues es impactante y a mí no me extraña porque sí hemos captado mucho pero la gente que se dé cuenta que el fenómeno paranormal los fenómenos anómalos están muchas veces más cerca de lo que uno cree es impactante y pues Eduardo otra vez por favor cómo te contacta la gente en las redes sociales en Facebook me encuentran como yo soy Eduardo Escoto les repito en Facebook yo soy Eduardo Escoto también estamos con Misterios Revelados tenemos un grupo muy importante ya tenemos muchos miembros que es Misterios Revelados TV y el programa Misterios Revelados se transmite todos los jueves en punto de las 8 de la noche a través de Radio Ciudad y Poder punto com les repito Misterios Revelados jueves 8 de la noche a través de Radio Ciudad y Poder punto com en donde usted podrá encontrar esto y más acerca de estas otras realidades pues Eduardo es un placer saber de ti de tu trabajo ya tenía conocimiento de ti y que bueno que nos traes para la gente que nos está viendo para la gente de conexión algo más de lo que estás haciendo desde Querétaro es importante es importante porque muchas veces la gente de fuera se queja de que centralizamos los casos y pues no no es así tratamos de darle cobertura y aquí está a veces tenemos casos de pues como lo hace de Salvador Mora de Morelia que por cierto le mando un saludo muy fuerte a Salvador estamos con él tuvo un problema familiar muy fuerte que sepa que lo apoyamos y que todos estamos aquí en el grupo en el programa estamos ahí con él y que pues que ánimo y esperamos tenerlo por aquí muy pronto y volviendo contigo pues yo te agradezco tu tiempo que hayas estado aquí para platicarnos más para que la gente te conozca te presentes aquí con nosotros que va a estar periódicamente acompañándonos o haciendo algún tipo de enlaces sobre lo que lo que vendría siendo tu trabajo Eduardo muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues sí recordarles que que si es importante esto mencionarlo yo creo que también coincidirás conmigo en que las investigaciones que realizamos investigaciones de campo como equipo de investigación yo creo que tú haces lo mismo no cobramos un solo centavo claro claro no no nada de eso hay bueno pues muchas gracias Eduardo un placer que estés con nosotros claro que sí nosotros nos acomodamos mi correo es conexión paranormal arroba hotmail estamos transmitiendo en vivo desde tercer milenio conexión paranormal todavía próximamente conexiones vamos a un corte y volvemos para continuar con otros hablando entrando más al tema que hoy nos ocupa que son las brujas y con algunas algo muy especial que nos trae Eloy Flores vamos al corte y volvemos para después ir con nuestra bruja que ya la vi que va a estar aquí acompañándonos y platicando más de lo que ella hace volvemos y volvemos y volvemos Hemos observado que sus visitas son cada vez más frecuentes Sabemos que se han manifestado cerca de concentraciones urbanas Pero también nos han mostrado un intrigante interés por acercarse a la juventud Nos han mostrado un inusual deseo por las escuelas Es por eso que TercerMilenio.tv te trae la investigación completa de este caso ¿Qué fin podrían tener estas visitas de las que cientos aseguran haber sido testigos? Se han presentado alrededor del mundo En muchos continentes y países se asegura que ellos llegan a colegios y escuelas América, África, Europa ¿Cuál podría ser su interés al acercarse a las escuelas y a nuestros jóvenes? Niños y jóvenes de todo el mundo aseguran haberlos visto E incluso hay testimonios de una comunicación ya establecida Y había unas personas de negro sentadas en lo alto de la nave espacial Luego vimos como algo que salía era alguien como con un traje negro Y era así muy pequeño Como de ese tamaño y sus ojos eran grandes y negros y casi le cubría la cara En TercerMilenio.tv Le presentamos el principio de una comunicación que podría ser fundamental Y que podría representar el cambio más importante de nuestros días TercerMilenio.tv Solo para suscriptores Recauce Coge 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 Foge Coge Coge Gracias.